¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una reunión más, a un momento más de enseñanza, un momento más de aprendizaje, un momento más de poder acompañarle a esta hora de la noche, sabiendo que hoy es un día súper especial, un día bonito, un día maravilloso, un día que Dios nos ha regalado. Definitivamente es un día precioso. Queremos agradecerle a todos por estar ahí siempre pendientes a lo que es este estudio. Todos los jueves a la misma hora estamos acá para traerle a usted una enseñanza siempre sacada de el manual que es la palabra de Dios. Yo soy Marvin Mayorga y que les acompaña en este día precioso. Pertenecemos, como ya usted lo sabe, al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en Providence. Ahí estamos trabajando junto con el Pastor Reinaldo Guerra en lo que es el Ministerio de Radio. Estamos también trabajando en lo que es el Ministerio de Liderazgo y haciendo siempre lo que nos gusta y también haciendo lo que nos mandan a hacer. Comparte el video. Comparte el video. Estamos en Facebook. Estamos acá en vivo hoy a todo color. También estamos en YouTube. Búsquenos para si usted gusta ver los anteriores videos. Búsquenos en YouTube. Búsquenos en YouTube. Tenemos ahí nuestro canal. Búsquen Marvin David Mayorga y de esa forma usted tendrá acceso a los anteriores videos. Hemos estado hablando de esta serie. Claro, no estamos muy repetitivos, como dicen por ahí, ni patinando en la arena, sino que estamos trabajando en este manual y bajo este tema haga usted su trabajo y deje que Dios haga el de él. Hoy estamos haciendo énfasis en varios pasajes bíblicos de las Sagradas Escrituras. Estamos trayendo diferentes temas. Hoy estamos hablando acerca de un milagro hecho realidad. Lo imposible para el hombre era posible para Jesús. Y estaremos hablando en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Marcos 5. Mi deseo no es tocar sus sentimientos ni sus emociones, sino tocar su interior. Quiero tocar su conciencia, donde usted pueda analizar o que podamos analizar juntos este estudio de la poderosa palabra de Dios. Así que vamos a ir a Marcos 5. Vamos a hablar acerca de una historia que es muy conocida, pero de aquí vamos a sacar varias enseñanzas. Y yo sé que con la ayuda de Dios, pues podemos aprender juntos de esta palabra que hoy Dios nos ha dado para compartir con ustedes. Así que dice el verso 1 del capítulo 5 de Marcos, dice, De aquí vamos a sacar una enseñanza claro. La historia va a continuar. Vamos a estar usando otros pasajes bíblicos. Vamos a estar viendo otros versículos más adelante para ir entendiendo esta linda enseñanza que traemos el día de hoy. Jesús llega con sus discípulos, aunque ellos no tenían participación en este evento. Ellos simplemente iban a acompañar al maestro. Eran espectadores o espectadores en este caso. Ellos iban con Jesús a la otra orilla de esta región. Déjeme decirle que cuando estudiamos la geografía de este lugar, los discípulos no muy querían ir aquí porque se supone o se cree que este era un lugar donde había muchos gentiles. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando vayamos estudiando adelante, vamos a ver que aquí hay granjas de cerdos. Y las granjas de cerdos no se hacían en Israel, porque los israelitas no comen cerdo. Ellos se abstienen de la comida de cerdo. Por lo consiguiente, ellos no tienen granjas de cerdos. Ellos lo que tienen, pues, es otras cosas y otras formas de trabajo. Pues podemos ver en este caso, pues aquí se cree que había muchos gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Nosotros somos gentiles. Por eso que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Ellos desembarcan, y de aquí vamos a ver algo muy importante. Ellos desembarcan del barco y vemos la acción. Y como el tema se está enfatizando en, haga usted su trabajo y deje que Dios haga el de él. Vamos a ver el trabajo de Jesús, vamos a ver el trabajo de los discípulos, y vamos a ver el trabajo de este hombre que estaba endemoniado. Y valga aclarar algo, que los discípulos acá, ya lo dijimos, no tienen participación, pero ellos iban acompañando al maestro, quizás Jesús los lleva con un propósito. Este ejemplo de poder de Jesús, o de poder de Cristo, es llegar a ese lugar para salvarle la vida prácticamente a este hombre. Es un milagro llevado a cabo en el otro lado del mar. Verso 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Garenos. Su objetivo principal de esta historia era rescatar a este pobre hombre, o esta pobre criatura, diciéndolo desde este punto de vista, de las manos de Satanás. Ahora, vamos a ir por puntos. Arrancamos con la miserable condición que este hombre se hallaba. Repito, la miserable condición que este hombre se encontraba, o se hallaba. Miren, en el verso 2 dice, Y cuando salió, él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Su estado era lamentable, con accesos de locura, violentos, cuales no se vieron en ningún otro lugar de esta región. Por eso es que se cree, que dice que se ataba con cadena, y las cadenas no lo detenían. El gadareno, a pesar de estar endemoniado, hizo una acción que es digno de imitar. Él dice que corrió al encuentro de Jesús. Él hizo su trabajo. En otras palabras, nosotros, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que caminar hacia Jesús. Tenemos que correr a Jesús. Este hombre, a pesar de que estaba endemoniado, dice que corrió al encuentro de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos, o nos han predicado, nos han dicho, ven a Cristo, ven a la iglesia? Y a veces nos jactamos y decimos, no, cuando Dios me toque, o cuando sea la oportunidad, yo voy a ir a la iglesia, cuando estoy viejito, eso es para viejos, yo estoy joven. No queremos ir a Jesús. Sabiendo que a veces estamos como este gadareno, tal vez no endemoniados, pero estamos atados a vicios y a otras cosas que no nos dejan avanzar en la vida. Así que Él corrió a Jesús. Lo dice el verso 6. Dice, cuando vio, pues, a Jesús de lejos, caminó y se arrodilló. Ante Él se arrodilló. O sea, mostró reverencia ante el Maestro. Mostró algo que ninguno había reconocido. Y más adelante vamos a ver que incluso la gente de este lugar no vieron a Jesús con buenos ojos. Solo este personaje, el gadareno, que el nombre no se menciona, de hecho. No se menciona el nombre de Él, pero sí se menciona las acciones que hizo. Hizo algo que nosotros debemos dimitar. Este hombre acostumbraba a correr hacia otros lugares. Acostumbraba a correr hacia los sepulcros. Acostumbraba a correr a esconderse de la comunidad de fe o de la comunidad de gente. Donde quiera que él iba, él mejor corría hacia los sepulcros. Ahora bien, se cree en aquellos tiempos, y si usted estudia la historia, dice que los sepulcros se hacían, o los cementerios donde se enterraba la gente, se hacían en los desiertos, en los lugares lejos de la comunidad, o sea, lejos de la sociedad. Entonces, este hombre estaba aislado totalmente de la sociedad de todo mundo. Estaba completamente lejos de la gente que lo rodeaba. Por eso es que se dice que estaba en los sepulcros, vino de los sepulcros. Ahora, si vemos el hombre lo que hace en el verso 7. Clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. La palabra te conjuro quiere decir te suplico, te suplico que no me atormentes. Vayan a aclarar esto, que el que estaba hablando a través de este hombre eran los demonios. Ellos eran los que estaban hablando. ¿Se acuerda cuando Jesús llega a la sinagoga, y ahí hay una persona endemoniada, y hace lo mismo? ¿Por qué me has venido a atormentarme? Le dice el demonio a Jesús cuando Jesús entra a la sinagoga. Ese mismo lenguaje es que habla este individuo. Él le dice, ¿Por qué has venido a atormentarme? Un lugar donde yacían los muertos era el lugar donde esta persona estaba. Ahora, ¿Qué le digo con esto? A veces hay personas que están caminando, pero están muertas. Hay personas que por su pecado lo que hacen es arrimarse a los muertos. Por eso es que cuando las mujeres llegan, cuando Jesús fue resucitado, las mujeres llegan a buscar a Jesús al sepulcro. El ángel les dice, ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Vea, la persona que está en pecado siempre se mantiene donde están los muertos, donde están las personas que ya no tienen vida. Es bien interesante entender que el pecado nos lleva a nosotros a buscar los lugares secos, los lugares de hueso seco, los lugares desiertos. Ahora, entienda esto, que este individuo tenía una fuerza impresionante, rompía los grillos, rompía las grilletas, rompía cadenas. Ahora, tenía una fuerza increíble, pero para su propio daño, para su propio mal. ¿Cuánta gente tiene grandes potenciales, pero los usan para su propio mal? Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo bien claro. Hay gente que, los terroristas, tienen unas habilidades para hacer cosas, ¿Y qué hacen con sus habilidades? Hacer bombas caseras para derribar puentes, o explotar un vehículo en un lugar público. Se da cuenta, usan sus habilidades, usan su fuerza para dañar. Este individuo tenía una fuerza sorprendente, claro está, porque tenía unos espíritus raros adentro, pero esa fuerza no ayuda en nada. Por eso es que mucha gente tiene potencial, tienen fuerza, y lo que hacen, usarla para mal. Pero más adelante vamos a ver el poder de Jesús, ante un poder que, sin duda alguna, es mucho menos que el poder de Dios. Así que vamos por partes. Estos sepulcros estaban, como ya dije, en las afueras de la ciudad, o sea, estaban en los lugares desérticos, o sea, en los lugares lejos. Ahora, este hombre poseía una fuerza sorprendente. Ya lo expliqué. Nadie podía atarle ni con cadenas, dice la palabra de Dios. Punto número dos. La palabra de mando que dirigió Cristo. Y esta palabra de mando es bien interesante, porque aquí Jesús reacciona de una forma impresionante. De la palabra del comandante, de comandante sale hacia esta persona y le dice, sal del hombre, espíritu inmundo. Verso ocho. Yo voy saltando algunos versículos, usted puede leer la historia completa. El capítulo cinco completo habla de este individuo. Pero yo voy por partes por cuestión de tiempo. Pero el verso ocho dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Esa es la palabra de autoridad que Jesús usa. Jesús no anda con tanta huya. Jesús no anda gritando. Jesús no anda haciendo aljaraque. Jesús no anda haciendo ninguna huya. Él simplemente declara una palabra de autoridad. Y esto es lo interesante que nosotros debemos de entender. No es la gritería, no es el revolú. Es la autoridad la que determina que esa persona sea libre o no. Cuando usted tiene autoridad, usted no tiene que hacer muchas cosas. Simplemente declarar la palabra y la palabra será llevada y será completada a través de lo que usted dijo. O sea, se va a hacer lo que usted dijo de acuerdo a la autoridad que usted tenga. Hay gente que dice de todo. Vaya, es más, en la carretera, usted está parado ahí, yo me paro al lado de ahí y le digo, hey, tienes que moverte si no te llevo preso. Y usted me mire y dice, ¿y usted qué cree? Y ahí mismo me ignora. Pero si es un policía de rango, usted automáticamente se mete en su carrito y sale corriendo porque sabe que ese sí lo va a arrestar porque tiene autoridad. Es la autoridad. O sea, es bien fácil entender esto. No le demos tantas vueltas al asunto. Cuando nosotros tenemos la autoridad, y esa autoridad tiene que venir de Dios. Dios deposita esa autoridad en nosotros y nosotros tenemos que ponerla en práctica y llevarla a funcionamiento. Continúo. El mismo Señor hizo que el hombre considerara que quien estaba enfrente de Él era alguien muy importante. Miren, el gadareno hizo su trabajo y Cristo hizo el de Él. El gadareno corrió a Cristo, Jesús ejecutó la palabra, Jesús hizo la palabra. El gadareno no podía hacer lo que Jesús hizo. Por eso estaba endemoniado. Pero Él hizo algo que todos nosotros debemos de hacer. Correr a Cristo. Y Él nos va a liberar a nosotros a través de su poder. Él nos va a liberar. Él va a hacer su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro. No se siente usted en el sofá y decir, no, aquí estoy. No, no. Usted tiene que hacer algo. Ya sea ir a la iglesia, ya sea ir a buscar un clérigo, ya sea buscar a alguien que le ayude. Usted sentado en casita, sin querer hacer nada, no va a lograr absolutamente nada. Fíjese, note la acción de este individuo. Jesús se está bajando de la barca. No creo que el cementerio estaba allá a la orilla del mar o del lago. El cementerio estaba a una distancia. Y dice claramente la Biblia que Él corrió, salió de los sepulcros y corrió al encuentro de Jesús. Y automáticamente lo primero que hace es tirarse de rodillas ante Jesús. Reconocer que el que estaba enfrente era alguien importante. Y le dice, ¿Por qué has venido a atormentarte, hijo del Dios Altísimo? Reconoce la autoridad que está encima de Él o que está enfrente de Él. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que reconocer que Jesús es Dios. Tenemos que reconocer que Él es la autoridad. Y ante Él toda rodilla se ha de doblar. Todos tenemos que doblegarnos ante Cristo. Él es el único digno de doblegarnos. No podemos doblar nuestras rodillas ante nadie más, más que a Dios. Ante Él solamente. Sigo. El miedo que el diablo tiene a través de la palabra de Cristo. O a través de Cristo. Aquí podemos ver que el diablo tiene temor. Tiene miedo a... Cuando usted menciona el nombre de Cristo. Dice, usando esto, en el verso 7, Dice, Y clamando en gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo? Oiga bien, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro. Por Dios, que no me atormentes. Ya expliqué lo que significa la palabra conjuro. ¿Va? Es una cosa que significa... Te ruego, te pido, por favor. Eso es lo que quiere decir. Si usted lo busca en el diccionario. En el nombre de Dios, te suplico que no me atormentes. Es lo que le está diciendo. Te suplico. Notemos algunos puntos de este versículo, por favor. Número uno. Que le llama Salvador a Jesús. O sea, el Señor. Él es el Señor. Reconoce que Jesús es Dios el que salva. Número uno. Número dos. Dios llama a Dios Altísimo. Esto es superior a todo lo demás. Número tres. Reconoce que Jesús es el hijo del Dios Altísimo. Este... Estos demonios, porque dice que era una legión. Reconocen tres puntos importantes acá, en este pasaje bíblico. Mucha gente no reconoce esto. Incluso algunos lectores bíblicos. Algunas sectas por ahí, todavía no creen que Jesús es Dios. Y valga bien, esto es interesante entender. Que una legión de demonios entienden a quien tienen enfrente. Más aquellos lectores de la palabra de Dios, no reconocen que Jesús es Dios. Y esto es bien interesante, porque él le dice, Jesús, Dios salva. Eso es lo que quiere decir, Altísimo, hijo del Dios poderoso. O sea, el Dios Altísimo. Mira, algo más que podemos entender acá. Al mismo tiempo, viene a decirle a Jesús, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿por qué vienes a atormentarme? Eso no es la presencia de Dios, llega a atormentarnos. Pero, o atormentarlos a ellos, vaya a aclarar eso. Seguimos. El próximo punto es la súplica que esta legión de demonios hizo a Cristo. De que les permitiera entrar en una, bueno, una manada, se llama así, manada de marranitos, de puercos que andaban ahí. Por eso que dije en Dios, que se creía que en esta área habían gentiles, porque ellos apacentaban cerdos. Ese era su trabajo, presentar cerdos y quizá para venderlos después, o no sé, comérselos quizá. Aquí hay una petición importante que es contestada inmediatamente. Y fíjense que aquí en este pasaje que estamos estudiando, hay dos peticiones. Una es concedida y una es negada. Y la vamos a ver cómo. Aquí a los demonios, la petición que se hace es contestada. Vea, la petición era, le rogamos mucho que nos envíe a la manada de cerdos. Usted ya lo leyó en el verso 12, ¿verdad? Usted va adelante, va conmigo, ahí vamos. Dice, envíenos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Petición contestada. Jesús les dice, ok, no hay problema, así será. En ningún momento Jesús les dice, no, los voy a mandar para el desierto, los voy a mandar para allá, los voy a mandar para acá. O sea, ellos hicieron una petición y Jesús se las contestó. Es interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Y vamos a ver la petición que hace este gadareno después de ser liberado. Y a ver si esa petición es contestada. Y va a ver usted que no fue contestada. Vamos a ver. El siguiente punto es, el permiso que Cristo les dio de entrar en los cerdos. Nada puede hacer un demonio sin la autoridad de Cristo. Si Dios no lo permite, no van a entrar. Ellos le permiten, ¿qué le costaba si eran demonios, eran espíritus, salir y meterse en los puercos? Pero no lo hicieron hasta que Cristo diera la autorización. Vean lo interesante. Por eso es muy, pero muy importante que cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ningún espíritu demoníaco tiene autorización sobre usted, al menos que usted se lo permita o que Dios dé la orden. Si usted se lo permite, sí, porque si usted empieza a hacer cosas malas, automáticamente el Espíritu Santo se va a ir y va a dejar la casa vacía, y ahí va a aprovechar el demonio y meterse. Pero si usted es una persona que recibió a Cristo, sigue practicando la palabra de Dios, sigue buscando a Dios de todo corazón, ningún demonio puede atormentarle ni entrar en su vida. Así que ningún cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, puede estar endemoniado. No, Señor. No. Podrá tener mañas, podrá tener otras cosas. Pero endemoniado no, porque está practicando la palabra de Dios, está buscando de Dios. Así que es muy importante entender esto. Los espíritus pidieron entrar en los cerdos y Jesús les dio permiso, y se fueron para allá. No me importa lo que hicieron de ahí para allá. No vamos a hablar de eso. Vamos al próximo punto. Lo sucedido se divulga rápidamente por toda la región. Lo primero que sucede acá es los pastores de cerdos. Vamos a decirle pastores de cerdos porque apacentaban los cerdos. Ellos salieron quizá corriendo, se asustaron y fueron a avisarle a su gente. Y ya la gente se armó un alboroto y querían sacar a Jesús. Y aquí vamos a ver algunos puntos bien importantes. Si usted sigue leyendo, va a ver que ellos se pusieron en contra de Jesús. Aquí encontramos una de las escenas más tristes que se encuentra en todo esto. Mire, todo iba bonito. Hay una persona que era endemoniada, hay una persona que vivía en los sepulcros, ahora es liberada. Pero ahora como que la historia se cambia a un tono triste, lamentable, a un tono de tristeza, donde vemos que las personas prefieren lo material antes que a Cristo. Llega Jesús a libertar un individuo que por años había andado así, se golpeaba, no había quien lo detuviese. Aparece Cristo a libertarlo. ¿Y qué hace la gente? Preferimos los marranos, pero no a Cristo. Que se vaya. Mira, mucha gente prefiere lo material en vez de a Cristo. Y aquí podemos ver un panorama bien claro en esto. Prefieren los marranos que Jesucristo esté con ellos. Lo votan. Si usted sigue leyendo, le rogaron que se fuese. Vete de aquí. Es más, dice que lo querían hasta pedrear. Y ahí mismo salieron. Y se fueron. No perdieron su tiempo y no se quedaron ahí. Mire, que disculpe. No, Jesús puso en práctica lo que Él mismo enseñaba. Si nadie los quiere a ustedes, sacúdense los pies y sigan para adelante. No me quieren aquí. No problem. Me subo en mi barquito y me voy. Jesucristo es caballeroso. Él no se va a meter a tu casa a la fuerza. Si tú no quieres a Cristo, tranquilo, sigue tu vida. Pero a la final, las consecuencias vendrán sobre ti y consecuencias malas o negativas. Así que es importante entender esto. Si nosotros seguimos buscando lo material y dejando a un lado a Cristo, consecuencias duras vienen sobre nosotros. Así que ellos preferían o preferían los marranos y no a Cristo. Podemos escoger a Cristo nosotros hoy en día. Ah, que sí, qué bien, qué bien. Así que los demonios salieron y se fueron. En el 2.15 del primer libro de Juan, o la primera carta, perdón, la primera carta de Juan, el capítulo 12, verso 15, dice No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen amor del Padre en ustedes. O sea, el amor del Padre no está en ustedes. Eso lo dice el hermano Juan, como usted le quiere amar, el apóstol Juan, Juan dice estas palabras. No améis a este mundo ni las cosas que les ofrece. Está entendiendo. La palabra de Dios dice, no hombre, no se preocupen por ese grupo de marranos o manada de marranos. Miren cómo este muchacho está ahora porque dice que estaba en su sano juicio, cerquita de Jesús allí. Él quería estar con Cristo en su sano juicio, dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? La gente no vio eso. La gente no va a ver tu sanidad. Hay gente que no le importa si estás bien. Lo que ellos quieren es sus cosas, su material, sus cositas. A ellos no les importa que usamos tu carro. Bueno, es más, si miramos a alguien que dice, mira, usé tu carro para llevar a Julán Natal al hospital. ¿Y por qué usaste mi carro sin mi permiso? No, pero si el hombre se estaba muriendo. Sí, pero me tenías que llamar. Y van a verlo, a veces no lo raspaste. A veces no lo chocaste, a veces no lo topaste en un poste. No les importa la vida del individuo. A ellos lo que les importa es lo material. Lamentablemente, esa es la vida de muchos seres humanos. Que lo que más les importa es lo material y no la vida de las personas. Para cerrar, no se puede servir a dos señores. Definitivamente no. Miren, finalmente se nos dice cómo se comportó el ex. Aquí sí podemos usar el ex endemoniado. Después de su liberación. Número uno, le rogaba a Jesús. Y aquí viene la otra petición. Anteriormente vimos una petición de los demonios que le dicen a Jesús. Te rogamos que nos mandes a los puercos. Y Jesús le dice, ok, no problem. Váyense. Aquí hay una petición del ex endemoniado. Si usted sigue leyendo, en el verso 18, por ahí lo va a encontrar. Dicen, mientras Jesús entraba en la barca, él le rogaba. Sí, le rogaba que se fuese con él. Mas Jesús le dijo, no. Claro, dice, no. Mire, una petición negada. Y usted dirá, oh, pero ¿qué pasó con Jesús? Porque Jesús tenía un propósito y un trabajo para él. Jesús le dijo, mira, a mí me rechazaron esta gente, no me quieren. Yo quiero que tú hagas algo. Este es tu trabajo. Esto lo vas a hacer tú. Jesús le dijo, vete con los tuyos, vete con tu familia y ve a hacer el trabajo que te corresponde. Vete con los tuyos. Jesús no se lo permitió. Y usted dirá, bueno, pero no siguió a Jesús. Mire, lo que pasa es que a veces nosotros queremos andar detrás de las personas. A veces queremos andar ahí, pero Dios tiene otro trabajo para nosotros. A veces queremos estar en los frentes, pero Dios tiene un trabajo para usted. Aquí, por ejemplo, quizá usted no vea el resto de las personas, pero atrás de las cámaras hay gente ahí enviando, contestando los mensajes. ¿Sí? Y usted dice, pero no están en las cámaras, no están. Este individuo, quizá, me imagino que él quería irse en el bote con Pedro, allá acerca de Pedro. ¿Y qué, Pedro? ¿Cómo está? ¿Y qué? ¿Cómo es la cosa aquí? No, Jesús le dijo, no, mi hijo. No es tiempo que te vayas conmigo. Es tiempo que vayas a los tuyos. Y él, ¿sabe qué hizo? Obedeció. Y esto es bien interesante, miren. Este individuo se acababa de ser convertido. Acababa de ser convertido. Y Jesús le hace una negación. Y el tipo fue obediente. ¿Usted sabe cuánta gente tienen años en la iglesia y les dicen un no y se van hasta de la iglesia? Se van de la iglesia. Hay más, algunos hasta se descarrean, se van, se salen, se convierten en impíos. Por un simple no. Ah, que el pastor va de misionero para tal lugar. Y, ah, yo quiero ir con el pastor. Y cuando el pastor te dice, no, mi hijo, tú tienes que predicar el próximo domingo acá en la iglesia. O tú tienes que hacer otra cosa acá en la iglesia, no te puedo llevar. Ah, no, el pastor tiene sus favoritos. No, así no es la cosa, eso no me gusta. Y se pone a criticar. Este individuo no criticó. Él salió, dice, que contento, divulgando su milagro a toda la región de aquellos lugares. Se cree que eran diez provincias que este individuo evangelizó. Este fue el evangelista que no recibió un discipulado, que no recibió un bautismo en el Jordán, sino que recibió una liberación de verdad y salió a hacer su trabajo. Él hizo su trabajo. ¿Y estamos haciendo nosotros nuestro trabajo? Mire, ¿para qué estamos usando la fuerza? Lo que estamos usando, el poder de Dios. Aquí Jesús usa el poder para bien. El diablo está usando el poder para hacerle daño. Jesús usa el poder para nuestro propio bien. Así que, cierro hoy con estas palabras. Este endemoniado tenía un poder que lo lastimaba. Jesús tenía un poder que lo liberaba, que lo libertaba. Cuando había hecho Jesús por él, le dijo, ¿me puedo acompañar? ¿Me puedo ir contigo en la barca? Jesús le dijo, no, mijo. Haga su trabajo. Vaya y predíquenle a los suyos. Aprenda a escuchar no. Y aprenda a decir, no puedo. Aprenda a escuchar no. Y aprenda a decir no. Esta palabra es muy importante. Y tenemos que madurar. Porque cuando nosotros nos dicen, no vas, no se puede, no te necesito hoy. Vete a tu gente. Sí, porque hay veces que habemos muchos por acá, en este planeta Tierra, que estamos peleando con la esposa y nos vamos de misioneros, de que a rescatar matrimonios. Y Dios te dice, no, mijo, vete a los tuyos, voy a arreglar tu problema a la casa y luego hablamos. Sí, lamentablemente, pero hay que aprender. Por eso le dije, yo no quiero trabajar con tus emociones. Yo quiero trabajar con tu conciencia. ¿Sabe cómo son los profesores de las universidades de renombre? Ellos no buscan aplausos. Usted no ve un maestro, un profesor de una universidad como Harvard, recibiendo aplausos. El deseo de ese profesor es que sus estudiantes sean buenos estudiantes, que se reciban con honores, que se diga que estudiaron en una universidad donde se les enseñó lo que se les tenía que enseñar. Lo mismo es un predicador. Nosotros no estamos buscando aplausos. La gloria y la honra tiene que ser de Dios. Dios, nuestro trabajo es enseñar lo que tienes que hacer. Sacúdete, sal de tu confort, sal de tu asiento y empieza a hacer tu trabajo. Empieza a luchar por tu familia, empieza a luchar por lo tuyo, empieza a trabajar. No busques iluminación, no busques luces, cámaras. Busca hacer lo que se te mandó a hacer. No te subís a la barca, le dijo Jesús. Ve a predicarle a los tuyos. Dios te bendiga, Dios te guarde, esperando en Dios que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Búscanos en YouTube, estamos como Marvin Mayorga. Marvin David Mayorga, de esa forma que te hace más fácil encontrarnos. Comparte los videos y aprendamos juntos de la poderosa palabra de Dios. Hago una oración. Padre, te doy gracias por las lindas personas que están conectadas en este momento, aquellos que van a ver este video en el futuro. Ayúdales, gloríficate en sus vidas, Señor. Señor, te pido, Padre amado, que tú les des fortaleza, que tú les des sabiduría, entendimiento, conocimiento y bienestar, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno, aquellos que están pasando necesidades, aquellos que están enfermos en algún hospital. Señor, aquellos que han perdido un ser querido, da fortaleza, da fuerza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, te damos, Padre amado, porque tú eres bueno, grande y poderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén y amén. Recuerda, haga su trabajo y deje que Dios haga el de él. Continuamos con esta serie en los futuros programas, acá en esta su célula. Aquí estamos para servirle. Gracias, que Dios te bendiga. Chao, chao. Bye, bye.